Podrá separarme y podrá arrancarme de mi alma tu amor Por tu amor soy capaz Enfrentar a mi amor al tiempo Por tu amor soy capaz De dar mi vida entera He venido A decirte Que te sigo queriendo Que te sigo amando Que te sigo amando Cada día más y más Y va a ser 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 más